Vamos a dar inicio a esta colección de espectáculos y gestividades cívicas. Vamos a nuestra Rosalena Ananoso Valera. Presente. Su servidora a ser especial de Prado. Gustavo de Funa González. Presente. ¿Con Alejandra Arias Nuno? Presente. ¿Cuántos días fue Ana Fernández? Justificó. Justificó. ¿Ve a la vista? Justificado. Justificado. Bueno, pues, somos cuatro de seis. Sí. Gracias. Bueno, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar lectura a la orden del día para su aprobación. Primero, la explicación de porno y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y suba aprobación. Tercero, bienvenida a los asistentes. Cuarto, revisión de la provocatoria para la construcción de los estados municipales que se encuentran en el interior del Palenco de Centenario. Palenco y eventos más ocupados y en relación de la feria de desplazamiento 2018. Quinto, punto, pario y sexto, casucas. ¿Te acuerdas la palabra de orden del día? Muy bien. O sea, no se meten en los partidos. ¿Se tiene que ir? Pues bien, es nada más para presentar la convocatoria para ya lanzarla. Dos empresarios que se han acercado y se han argumentado. Por los tiempos es mejor tener, lanzar la convocatoria mucho antes para que así ellos también puedan tener la oportunidad de contratar a diferentes artistas. Ya que tenemos junto la feria de Aguascalientes y no lo coloco otra vez. Entonces me interesa que si lo podemos hacer con más tiempo, de igual manera. Como saben, la cerveza Corona nos pidió también convocar para que se hiciera el logo. El logo ya fue aprobado, que aparecerán las datas de, creo que es la victoria, la cerveza Victoria, con motivo de la feria. Entonces también por eso nos hemos dado la tarea de hacer esto con más instalaciones para ya tener todo, pues, con tiempo. Tengo, tengo yo dos propuestas para la convocatoria. El año pasado tuvimos ciertos roces ahí porque manejamos el casino aparte del contrato del Palet. La persona que se quedó con la convocación del Palet, que también pasó el casino, a sabiendas de que ya se había reclutado el espacio y se había parado el permiso. Nosotros no pudiéramos hacer nada ahí porque las personas que no saben cuánto, no saben qué van a hacer, no. Y hubo dos casinos. Entonces ya en este contrato se deja en claro que solamente es para realizar el rendimiento del Palet y que el casino se manejará a probar. Si quieren el casino, pues también tienen que pagar, porque se dan todos los permisos y los colesivos. No sé qué les parece a esto. Sí, pero este año como se acercaron esas empresas que ellos querían ver el casino, pues que teníamos la infraestructura que se les levantó el espacio. No sé si quieren ver el casino, pero si quieren ver el casino, pues a eso no es para el uso del Palet. Exacto. Para cualquier sitio del casino será otro. Sí. Sí, que sale una parte. Sí, que sale una parte. Otra cosa, el año pasado y el año pasado se fueron dos millones, este año se fueron la convocatoria de dos millones doscientos. No sé qué se les parece a este año. Y parece bien. O sea, dos años doscientos. Y el personal no nos presentaron. Sí les va bien. Porque si no nos generan tanto. Por eso. Sí. Otra cosa, para hacer la selección. Yo recuerdo que el primer año nos seleccionamos nada más la comisión. No sé si se acuerdan. Que presentamos las sobres y a las personas a todo el camino. Pero para la selección solamente estuvimos la comisión. Como tienen más acercamiento con esta comisión. Yo había platicado con la licenciada de fecha de que otra manera se podía hacer. Para que a lo mejor a la hora del camino no hubiera... Ay, que yo por este, yo por este, o sea, más fácil ya presentarles, como lo decimos en la primera ocasión, a quien se iba a otorgar, me decía que lo que podemos hacer era llevar una comisión de hacienda rodeada con festividades y como es patrimonio de municipio, entre estas dos comisiones, definir quién se estaría con la concesión, o no se les parezca. En vez de subirla al camino, porque, o sea, no es por nada. Pero, por ejemplo, quienes no sepan ni quién es, qué tal, o sea, no sabes ni... ¿Cuántos años se han enseñado? Andrés, seríamos... Che y yo estamos en la siena. ¿Y la seríamos nosotros? Sí. Pastor Decano, Roberto, el Presidente y el Doctor García. ¿Esta era la planta verde? La planta verde, Susana. Y Susana de la que está allá. Gracias. 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 Sí. No sé qué les parezca. Sí. Uno de los empresarios también ya tuvo un acercamiento. Él me está pidiendo que le concesionemos por cinco años. No, pues fue de algún trabajo. Bueno, a mí no es más que... A mí tampoco, porque es el último año y no... Yo pienso que no podemos comprometer a los ayuntamientos, a las administraciones que vienen. Puedo por favor levantar sus manos y estar de acuerdo con esta convocatoria, con las adecuaciones que se arreglaron. Acá llegaron. Esa es la que lancemos para la concesión de paneque, para las fiestas de parrito 2018. Vamos a favor. Ya nada más que los adecueren. La convocatoria y las... Los miembros. Un parrito para que ya se las... Se empiecen a acercar todos los empresarios. Gracias. Gracias. ¿Usted va a hacer un punto? 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 Si es de la mañana con 43 minutos, vamos por terminar esta comisión de festividades y de... Si es verdad que se investiga de cintas. Gracias.